Desde que en 1995 se adoptara oficialmente el nombre de euro para la moneda de los estados de la Unión Europea y hasta la más reciente adhesión de Letonia en 2015 han transcurrido cerca de 20 años de historia de la moneda oficial de la zona euro. 19 de los 28 miembros de la Unión Europea comparten esta divisa, 12 desde el año 2002, fecha en que entran en circulación los billetes y monedas en Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Entre 2007 y 2015 se han sumado Eslovenia, Malta, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. En el futuro países como Bulgaria, Hungría, Polonia o Croacia cambiarán sus divisas locales por euros. Muchas son las voces que vaticinan que el euro se encamina hacia el cambio 1 a 1 contra el dólar, dada la velocidad de la reciente depreciación de la divisa desde los máximos de 2014 en las inmediaciones de los 1,40. El euro dólar ha tocado la paridad en dos ocasiones desde que se introdujo en los mercados financieros. En 1999 primero, en febrero de 2000 durante su descenso hasta el mínimo histórico del cruce en el nivel de los 0,8227 y la segunda vez en julio de 2002. El máximo histórico del euro dólar se alcanzó el 15 de julio de 2008 casi en los 1,60 dólares por euro. Durante estos años, numerosos problemas han amenazado la zona euro, especialmente desde que en 2010 se desatara la crisis de la deuda soberana, con serias implicaciones en el sistema bancario y la economía en general de los Estados miembro. Los países de la periferia europea son los que más han sufrido y los que acabaron por sucumbir. Grecia anunciaba su rescate el 2 de mayo de 2010 con el consiguiente inicio de los rumores de la salida del país del euro. El 21 de noviembre del mismo año, Irlanda también pedía ayudas de Europa y el 6 de abril de 2011, Portugal era el tercer país en pedir un rescate. Grecia volvía a ser rescatada el 22 de julio de 2011 con lo que se incrementaba la perspectiva del temido Grexit. La banca española y Chipre recibirían ayudas del plan de contingencia de la zona euro en 2012. Años después se empieza a levantar cabeza, aunque las elecciones griegas del 25 de enero de 2015 y la amenaza que supone la victoria de Siriza para la continuidad del país en el euro resucitan los fantasmas de los peores momentos vividos.